El pueblo Cancuamo tiene nuevo cabildo gobernador. Se trata de Jaime Luis Arias Ramírez, quien asume el cargo tras un proceso de consulta direccionado por las autoridades tradicionales, orientado por el Consejo Regional de Mayores y el cabildo mayor de dicha comunidad. Soy del pueblo Cancuamo, hijo de esta comunidad Lamina, donde están mis padres y mi madre. Y bueno, desde hace mucho tiempo, estando en el proceso indígena Cancuamo, sirviendo a la comunidad en diferentes espacios, que me ha permitido crecer al lado de las autoridades, al lado de los mayores, así como en los cuatro pueblos como secretario CTC. Y hoy, pues gracias a la madre y a nuestro pueblo, me ha dado la oportunidad de ser hoy el cabildo gobernador de este gran territorio, de este gran pueblo, que nos permite tanto como representar, pero también proponer el fortalecimiento de nuestros procesos, buscar la consolidación y, por supuesto, al lado de mi familia, al lado de mis autoridades, realizar la mejor gestión para que podamos gobernar en unidad en favor de todo un pueblo. El nuevo gobernador es administrador de empresas con amplio conocimiento de la visión ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y los espacios de relacionamiento a nivel interno y externo del pueblo Cancuamo, como secretario técnico de CTC, Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, coordinador de Medicina Tradicional de Cancuama IPSI, coordinador del proceso de construcción conjunta del POMCA, Pancatza, del río Guatapurí, lideró el proceso de concertación del Decreto Línea Negra 1500 del 2018 y su estrategia Salvemos el Corazón del Mundo, así como otros ejercicios que hoy garantizan su experiencia para liderar el proceso organizativo Cancuamo. Bueno, creo que venimos también de reconocer la gestión del anterior gobernador, todo un proceso de trabajo por su pueblo, después de lo que hemos llamado nosotros el renacer Cancuamo, después de vivir un tiempo de conflicto en nuestra comunidad, que ha dado la vida, ha dado todo, y sobre todo también junto a las autoridades, tenemos unos retos que quedan por construir, en este caso el buen vivir y la calidad de vida, pensando en que podamos armonizar todas esas situaciones que se han generado a lo largo del proceso, buscando la unidad de nuestro pueblo, entre los dirigentes, entre las comunidades y creo que hoy es una gran oportunidad ante este momento que se está dando en el mundo, en la humanidad, frente a diferentes situaciones de salud, de conflictos y sobre todo las problemáticas sociales que han derivado. Entonces nuestro gobierno se va a centrar básicamente en poder articular todos esos elementos que para nosotros representan el gobierno, que es el territorio, que es la cultura, que es la convivencia y la armonía de nosotros con la naturaleza, pero sobre todo entre nosotros. Las acciones del gobernador Cancuamo inician con una planeación integral para la consolidación de un plan de acción que impacte a favor de su pueblo tanto en las comunidades del resguardo, como los residentes en los asentamientos y ciudades. Finalmente agradecer a toda la audiencia y nosotros hoy estamos planteando y solicitando ese acompañamiento, agradeciendo también ese respaldo que hemos tenido de todas las comunidades, pero hoy está por continuar no solamente seguir existiendo con los pueblos, sino manteniendo la unidad al interior y hacia afuera y sobre todo con los pueblos hermanos de la sierra, donde tenemos la gran responsabilidad de proteger el corazón del mundo, de implementar el decreto 1500 y otros instrumentos que den la posibilidad no solamente a la población indígena, sino a la sociedad vallenata y censarense de seguir conservando el patrimonio de la humanidad, como hoy estamos haciendo la invitación a los mandatarios municipales y departamentales, como lo acordamos con el señor alcalde, establecer unas mesas de concertación y por supuesto con el gobierno nacional estaremos en toda esa disposición de articular para proteger el patrimonio de la humanidad, corazón del mundo y como pueblo cancuamo estaremos en esa disposición de poder aportar eso a la sociedad nacional.